Hace tiempo que un dios batido su alma en él Con letras de dolor y océanos de amor Arropanos en él, duerme en grito de poder Me esperé tras de vivir, siento de morir Llévame contigo al más allá, pues aquí no dejo de llorar Llévame a otra realidad, no quiero despertar Con ti por fin podré olvidar que la pena siempre fue mi hogar Llévame, no puedo respirar, quiero tenerte junto a mí Un rayo y sus hojas la luz, en sombras alguien convirtió Las brujas son la voz, el silencio de su amor El tentáculo nos cuidará, venas negras iluminarán Abre el libro de las sombras, ve, la misa va a perder Llévame, digo al más allá, pues aquí no dejo de llorar Llévame a otra realidad, no quiero despertar Llévame, digo al más allá, pues aquí no dejo de llorar Llévame a otra realidad, no quiero despertar Con ti por fin podré olvidar que la pena siempre fue mi hogar Llévame, no puedo respirar, quiero tenerte junto a mí Hace tiempo que un dios batió su alma en él Con letras de dolor y océanos de amor Arropados en él, duermen brindos de poder Recetas del vivir y el chico del morir No damos a otra realidad, conectadas con una realidad Los espíritus despertarán, sin suerte necesitar Llévame, digo al más allá, pues aquí no dejo de llorar Llévame a otra realidad, no quiero despertar Con ti por fin podré olvidar que la pena siempre fue mi hogar Llévame, no puedo respirar, quiero tenerte junto a mí